¿Qué es lo que se ha aprendido? ¿Qué es lo que se ha aprendido? ¿Qué es lo que se ha aprendido? Cuando al niño aprende nuevos capables, no lo haces para detallar informes y analizar metodos y estrategias. Simplemente lo haces y veas cómo funciona. Estos son muy buenos que los computadores aprenden de una manera rusa. No necesitamos ni pensar las estrategias para resolver problemas, y tal vez esperamos en todos los programas de computadores, solo instruimos a ellos. Por lo tanto, grandes empresas como Google, que también necesitan las empresas que crean AlphaGo, usan las herramientas de aprendizaje por las más diversas áreas. El reconocimiento de bildos y sonos, por ejemplo, es mucho más fácil para la herramienta de aprendizaje, y también las herramientas como el recomendado de productos pueden usar las herramientas de aprendizaje. Los problemas en esos campos son muy similes, pero el punto del problema es todo el mismo. Cuando el computador pruebe el trabajo con ello no es preciso, por ejemplo, los adreses de manuscritos, no puedes ver qué regula en lo que la máquina puede interpretar sus datos. ¿Sabes qué es como? El computador puede aprender de sus expertos y por lo que la máquina puede aprender de sus expertos. Por la máquina aprendida, no necesitas computar. Eso es algo malo, pero uno de los primeros máquinos, que han sucedido más o menos en base de los expertos, se han hecho el tercero de los alumnos de los carteles. La idea es el buen sitio de Donald Mickey en 1961, quien también construyó los carteles, y se hizo un tic tacón. Tres en vicio. En todos los carteles, se diseñó el mismo estado de la luz, y emitió diversas colores en vidas. Se llamó el computador, y instruyó a ellos no por regulares, sino por la luz de la luz contra la luz. Y luego aprendió de sus expertos. Todos los que la luz se han visto, se han perdido los carteles que se han congruido con la luz y el premio de la luz. Las coloras de la luz corresponden con las mismas cuadras en la luz, pero en la base de la color, Mickey se hizo cada cuadrado que se ha elegido. Comprendeble, los datos de la luz le da una buena estrategia, cuando la computadora se pierde casi todo el tiempo en el comienzo. Pero se recibió un retrocuplo. Cuando se ha venido los carteles, todos los carteles recibió tres nuevas cuadras en la color que se ha elegido. Cuando se ha venido mal, todos los carteles perdieron la cuadra, y cuando no se ha venido, todos los carteles recibió solo una cuadra. Eso significa que cuando se ha venido los carteles correctos, todo haciéndolo, se recibió más de las cuadras en ese color, porque se hizo la oportunidad que se ha elegido cada vez más grande. La mala eficiencia también ocurrió. Así que ellos evitan mal buenas estrategias. Eso es claro del experimento, que la amenaza rápida iría de perder todas las personas a las personas más buenas que las personas. Y mientras que Mickey cambió su estrategia, la amenaza podía ser adaptada. En este video, reconocieron las amenazas, y dejaron las personas a las personas a las personas a las personas en una conferencia matemática, para ver a las personas que aprenden. Ellos podrían también a las personas a las amenazas en la versión digital. Comprendeble, el sistema con escatoletos solo funciona con tres simples luces. Por ejemplo, la cantidad de escatoletos es mucho más grande que la cantidad de estrellas en el universo observable. Para resolver un problema, los computadores que el AlphaGo usan rusa motodos para que la calculación sea más eficaz, y usan un sofá con el hardware, y usan matemáticas para prescribir la resistencia, con la resistencia física. Malgrado eso, el concepto de amenaza, premio y conducto, que buscas el resultado deseado, es universal por la aprendizaje. El mismo principio es usado por construir máquinas que buscas reconoce en la construcción. Usamos tres simples cámaras con más de muchos de los cámaras. Para esa cámara, usamos un gran muro con una figura blanca geometría que es el cuadrado, el triángulo o el círculo. O es literal. La construcción después es interpretada por la máquina, lo que consistía en la multitudinación de los cámaras y resistencias con estos motores. El trabajo de la máquina es interpretar las figuras y ponerlas en categoría. Si es correcto, estos motores cambian las resistencias así que los conectores entre esos cámaras son más fuertes. Si es mal correcto, los conectores son más fuertes. Así que creamos un retocuple positivo, lo que obliga a la máquina a interpretar más y más buenos los cámaras. La máquina también puede aprender que nos detuvimos 10% de los cámaras. Pero ahora, nos encontramos que el sistema no funciona con simples cámaras. Las cámaras muy complejas se confundan, lo que hicimos el diseño de las más buenas y aprendidas de las máquinas durante mucho tiempo. Ahora, existen programas que pueden categorizar los cámaras muy fáciles y, dependiendo de los condiciones, pueden ser más fáciles hacer las personas. El secreto es que los programas no usan un tabón de conectores, que resisten en la máquina analógica, sino en plurias tabones, que influyen uno a alguien. Sabemos que los cielos y el cerebro. Las malas tabones son usadas de programas para detectar malas relaciones entre los cámaras. Así, parte de los conectores puede servir para reconocer la geometría y figuras, y la otra parte puede responder a los primeros o colores. Estos factos son muy similes a los que el cerebro reconoce los bildos. La diferencia es que cada uno debe estudiar de miles por distinguir, por ejemplo, centros de malas plantas y peces, por la computación puedes aprender la misma la misma la única cosa que grabas es que tenía suficiente de materiales para aprender y suficiente de la computación fuerte. El principal concepto de la inteligencia es la misma que aplicas que lo encontraste para prescribir en este film. Los presentes los ejemplos presentan que la inteligencia puede ser tan simple y tan simple y tan simple que los cámaras pueden ser inteligentes. La inteligencia de la inteligencia no dependen del objeto que lo hacen sino las reglas que lo piensan. Otra cosa que es evidente es que la inteligencia de la inteligencia es algo nuevo. Calculado, se observa el trabajo por la inteligencia, así que crearon los cámaras que eran más rápidos y más rápidos y más rápidos y más rápidos y más rápidos para la inteligencia. Así que todos los cámaras ganaron los cámaras. Entonces, la inteligencia puede convencer a los cámaras que son los cámaras. Pero los programas que el texto o la voz ayudan a los clientes son más rápidos. En general, se puede decir que los cámaras definen la inteligencia como todo que los cámaras no pueden. Los criterios son más rápidos que los criterios son más rápidos, ¿no? Saludos, yo soy Carlos y primero, perdón, Peti. todos los cámaras. Y bueno, no les ayuda, no les damos. ¡Suscríbete a este video! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!